¿Qué es lo que está sucediendo? También los medios sociales tienen un papel muy importante. Parte de lo que estamos viendo en Estados Unidos es que más gente está acudiendo a los medios sociales para informarse. Así que los medios sociales para mí son parte de lo que estamos viendo en lo que entendemos como los medios, informando al pueblo de los acontecimientos, pero también ayudando al pueblo a tener un papel constructivo en influir en el proceso político. Primero, ser parte de la conversación. Obviamente hay formas de cómo los medios pueden ingresar a los medios sociales para informar, compartir su análisis, su noticia. Pero también creo que escuchar de las voces de los medios sociales. La gente está acudiendo a los medios sociales para estar con amigos, pero también para expresarse. Entonces creo que los medios de comunicación pueden acudir a los medios sociales para escuchar y ver lo que está pasando ahí. Eso lo estamos viendo en Estados Unidos y sé que también está pasando aquí y en otras partes del mundo. Bueno, creo que los standards de periodismo creo que todos sabemos cuáles son, ¿no? Creo que eso es parte de eso, pero también tenemos que saber que con esta nueva tecnología hay ciertas responsabilidades que también vienen para el ciudadano. Primero, para reconocer que como hay muchos medios de noticias, que algunos no son confiables, y también ser respetuosos, ¿no? Y creo que es una de las cosas que tristemente estamos viendo, que los medios sociales permiten que gente use palabras, use tono que no usaría en público en general. Esos son los desafíos que enfrentamos y sé que las compañías de medios sociales están haciendo todo lo posible para enfrentar este problema, ¿no? Porque es un problema y creo que nadie tiene todas las preguntas o las respuestas todavía a lo que estamos viendo. Primero, los medios tradicionales tienen que reconocer que la gente está acudiendo a la noticia en la internet. Está reconociendo que tiene que usar video, tiene que usar otras formas de atraer a una audiencia que tal vez no está acostumbrada a leer un periódico tradicional. Así que yo creo que los medios están entendiendo esto y yo tengo fe, yo tengo fe que ellos van a saber aprovechar los cambios tecnológicos que estamos presenciando.